No, no Luna, no, me portaré bien, lo juro, el pelo no, Luna el pelo está abierto Dios, eso si que da pánico y terror, oh my god Uy, ya me he cortado las puntas hace nada, se nota ya Si, se tiñó con lo bonita que la dejé No, nada como mi rojo Yo hoy me he aplicado el labial estupendamente bien Si, como yo ¿Habéis visto? En fin, aquí estamos hoy otra vez Yo soy Lili Bienvenidos a mi canal Yo soy Lía, ella es Luna, mi aromática Aromática, si Aromática hermana, mi adorada aromática hermana Y bueno, estamos aquí para jugar hoy a otro juego de Halloween Este va a ser el que complete los 5 que he hecho, bueno, 4 juegos y una cosa rara que hice Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado tanto la parte de juego como lo otro Me estoy haciendo la picha al lío, ya no sé ni qué decir Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es jugar a un juego No, ¿sí? Sí Sí, sí Sí No No Bueno, y en fin Vamos a hacernos pequeñitas Apagar las luces Y eso sí, antes que nada, mientras nosotros nos hacemos pequeñitas No os olvidéis de suscribiros a los dos canales Aquí abajo En los dos canales, ¿vale? No Sí No, no Pues no sabemos I don't know Hola Ah, vale Bueno, pues ya sabéis Este juego se llama The Black Rose Es un juego que tenía bastante buenas críticas No sé si es una demo Si es un... Sí, yo tampoco me acuerdo Si no es una demo, no sé Pero sabemos que es cortito Que es cortito Es como una nota que dice que quedamos a las 7 en The Black Rose Dice, mi corazón está como acelerado Dice, había algo especial en ella Algo... había algo en ella que me hacía... se hacía familiar Dice, ella estaba como envuelta en un halo de misterio Dice, esa... dice, tenía como una... una combinación entre un perfume dulce y el tabaco Que fue lo primero que me captó de atención De la manera que ella hablaba, tan natural Como si hubiéramos hablado un montón de... miles de veces antes De cada gesto y cada expresión Y habla como yo Hacía que mi corazón saltara, ¿no? Se acelerara, sí, era como... Sí, era como... Dice, hablamos de ello... No, dice, hablamos que... tanto que parecían horas Dice, la última cosa que ella me dijo Fue que deberíamos vernos otra vez Antes de que me diera cuenta se había ido Sí, dice, antes de que me diera cuenta Dice, ella... dice, me dejó una nota With a place... Dice, con un sitio y una hora Dice, y no me pude resistir La... como... Oliendo el néctar de una fruta prohibida Se tenía que verla otra vez Dice... Siento como que debería estar allí Como que debería estar allí, sí Vale Pues... Let's fucking go Vale, veo que no me deja las opciones ni nada Vale Un tío dormido, maravilloso Bien ¡Era unas citas solas! Bueno, de momento parece todo muy normal Es un bar muy bonito, él Maravilloso Todo rojo, me encanta Yo quiero estar aquí Sin el tabaco, solo con... Oye, ¿por qué se fuma? O sea, ya no se fuma en los bares Ni hay bares abiertos ¡Ah! ¡Titintín! Sí Te ven y encuéntrame Con pintalabios O con sangre Quizá, quizá Podría secar Oiga, señor ¡Despierte! ¡Señor! ¡Eh! ¡Diene una nota, señor! ¡Deja de beber vodka! Estás durmiendo, ¿eh? Vemos que respira A ver... No lo habrás que tú, ¿no? No será... Un trans, como el Nurico Que me ha cogido ¿Ya he visto la morda en Nurico? ¿Sí? ¡Mitsu! ¡Ay! He cogido algo y no sé qué es O meter con toque entero, ¿no? Que se te cabe Bueno Pues... ¿No está? Esas son patatas fritas en un plato enorme Qué rica Me tengo que comprar patatas ahora A Quintín Que es una de Vale, pues nos vamos por aquí a ver Nada, este cuadro no parece nada sospechoso Pero me encanta Bien No se puede hacer zoom No me puedo agachar Hola Eh... Quiero dejar mi chaqueta Hola En fin Quiero dejar mi chaqueta Todas las chaquetas son iguales Han hecho un copypaste Sí, es un poco creepy ¿Vale? Hola Demon ¿Demon? ¿Dónde? Mi Demon Yo lo vi primero Sí, es verdad ¿Como a Demon? Sí Como a Demon, sí La flecha para arriba Como a Demon, sí Como a... En Perdidos, no ¿No será un tipo PT? No Me bueno Bueno Sí, se pusieron muy de moda Los juegos así tipo PT Que se repetían Porque hay una flecha que iba a que aseña la paya Bueno, coño Pues allí no hay nada A no ser Y se hicieron muy famosos los juegos rollo PT Entonces Oh, por fin Ah no, que sigue Se puede... Vale Estamos en un puticlope ¡Estamos en un bordel! Eso es muy PT, eh No me jodas Sí Sí Es más PT que el PT que hace el bananero Mira, ya no está Ya se ha despertado Vale Y ahora ya no tenemos ni luz Mónico Digo, hay flyslide No hay flyslide The flyslide ¿Me quieres dejar de darte tazos, niña? Oye, no es culpa mía All in Everybody here Someone's No sé, no lo veo bien Vale Vale, muy bien Muy bien Muy bien ¿Me estoy empezando a poner nerviosa? Está muy bonita ¿Dónde está la churri? A ver Está con otro Ostras, tío No paro de escuchar Como si algo vibra Uy Ahora es amarilla, eh Lighter Vale Tenemos un chemero Maravilloso Tenemos un chemero Y que no se apaga corriendo Eh, pero es que no es lo más bonito Es que he encendido el chemero Y ya se ve al fondo Muy bien No, no porque están las luces A ver, calla, coño Que aquí hay una... No quiero Eh Tío va comiendo pata Oye Yo si me las encuentro ahí, pues Mira No me quejo Me vale Bueno Yo veo algo allí Que antes no estaba en el cuadro, eh Eso antes no estaba Yo digo No, no, no No lo quemes ahora Coño, tira para atrás Lía Eso antes no estaba Vale, yo creo que lo he puesto recto Muy bonito, sí Sí, sí Hola Uh Quiero dejar mi chaqueta No chaquetas de asesinos Como las 30 que hay aquí Estas son chaquetas de asesinos Quedaos con este maromo, eh Maravilloso A ver Hola Ya se estará apagando las luces Dígame Está copado ¿Quieres papel? Es que a mí me da que si pone que dice Mira para aquí A ver A veces te tienes que Fijar Acercar y fijar Lo que no tiene zoom Me parece muy raro No Pues nada Volvamos a pasar Hola señor Hola bigotes Señor, afeítate el bigote Bigotes Yo tengo un gato que se llama bigotes Una nota Working late Again Trabajando tarde otra vez ¿Cómo que working? Aquí estamos casaditos Vaya Vaya por Dios Qué casualidad No me lo esperaba yo Bueno, vamos a ver Salto de acontentimientos en la trama Bourbon Los hermanos Salvador Han pasado por aquí No quiero spoiler Es que no se puede leer lo que hay aquí No Y yo quiero ver los originales Y no No me da la vida Ya ¿Comes patatas? Ya no Ya no Los habrá llenado Oye A lo mejor La salchicha Debe de más de gusto Vamos a ver Cómo está el cuadro Mira mi huevo Está más cerca Cabe decir Ahora está en medio Eres muy bonito Yo te pongo un rey Que no vaya a hacer que te enfades O a lo mejor te gusta Te confío De Crookman De Crookman Croqueta man Fue un buen Un buen juego Hola ¡Señora! ¡Oh, señor! Creo que era el vagabundo Creo que se estaba Autocomplaciendo Oh, una nota Una nota Do she know Lo sabe ¿Que le metemos los cuernos? ¡No! Porque Le estaba Estaba saquiendo De la nutria Sí Quiero recordar Que en inglés Primero va el auxiliar Y esto es una pregunta ¿Vale? Si no sería She knows Directamente Ella lo sabe Sí Guiño, guiño Codo, codo Patada, patada No hay más nota ¡Uh! Ahí va a salir algo ¡Mamá! Tengo miedo ¡Mamá! ¡Po! Es un truco Ahora se ha caído el taburete Señor fantasma Por favor Oye, admiro Admiro, de verdad La, 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 la La interesa que tiene este hombre Con el mechero O sea, es algo No, no Oye ¿Ves mi mano? Pues no se mueve Bueno Hace que te sorprendes Un poco O sea What have you done? ¿Qué has hecho? De momento nada No me has dejado ¿Qué has hecho? O ¿Qué tienes que hacer? No, ¿qué has hecho? No, ¿qué has hecho? Comer Ay, eso me recuerdo La canción de Linkin Park What have you done? Ajá El maravilloso grupo fue Fue Vale No tengo miedo Ven aquí Te voy a comer Hola Hola guapa O lo que seas No sé Pero Yo si quieres Te invito a cenar A una hamburguesa Vegetariana No Cerda Con panceta Y soy la única De mi familia vegetariana Bueno, no En realidad Con lo que me gusta Me el cerdo Las Las dos hijas De la mujer de mi padre O sea Nuestras hermanas Las pastas También son vegetarianas ¿Ah, sí? Sí Yo no me gusta mucho la carne En barra Sobre todo el cerdo No Como me gusta el cerdo Sí De verdura no me gusta nada Yo soy Uy, anoche Din y yo hicimos Un puré de verduras Para cenar Bueno, puré sí Los puré sí Riquísimo Ni el pescado Ni el pescado Ni la verdura Pescado Solo el salmón Me gusta Tengo salmón Y Din Es muy Inteligente Se dejó La comida En el castellín ¿Ves lo que suena? Oh my god Oh my god Ya lo veo desde aquí Hola Oye, pues Estos juegos rollo PT La verdad A mí me gustan Te crean una tensión Se está riendo de ti Porque eres calmo Yo de ti le daba ¿Eh? Yo Oh, una nota Espera, espera, espera Espera, que he visto cosas Un poquito tarde para lamentos Bueno Vale, hola Ella lo sabe Ella lo sabe Ella lo sabe Ella lo sabe Ya lo sabe Vale, ya se me está poniendo Los pieles de punta Ay, ay, ay Que es hermosa Uy, que guapa que eres Oye, tápate Exhibicionista Oh my god Me van a desmonetizar el vídeo Uy, espera Si no cobro Jajaja Otra nota Say with me Pues Forever Que susto No lo había visto Don't leave me behind me Sí Sí En mi canal ya habréis visto el final Luna no quiere que Luna no Detrás de ti Inveral Que me he dicho No, tuve muchas amantes Yo qué querés que te digas Tuve siete, vale Siete Tres leyes y astrillizas Hacíamos puerteto He chillado de verdad Que lo sepáis ¿Puedo correr? No Yo es que ya me lo esperaba Vale, me piro Me piro Al escuchar que sonaba Eso digo Ya está Sale detrás Detrás de ti imbécil Sí Ay, coño Qué bien Pero qué haces No No me la contés No Hay que salir Digo, hay que girar Venga Piano, piano Como se nota que Ella no juega Juegos de terror Como yo Yo Gracias Luna Por tu ¿Dónde está el pito? Ya no puedes tomar el pito ¿Y ahora qué? Tócame el pito Pues vuelve para aquí A ver Que sí que lo sabe Coño Que ya me da permiso Y si lo hago Con otro tío Pues aún Dice que lo grabe Que le vaya hoy Hola Yo Yo preocupada No puedo ver Vale Tengo miedo Tengo miedo Pues Habrá que volver Que en esos tipos Así Estilos PT Estilo Epestilo Hay que hacer lo mismo 30 veces Ah mira Aquí le puede ser algo Pues anota Yo me quedo contigo No pasa nada Yo no No tengo Yo no repudio nada Está cerrado Dios Oigo algo Oigo algo Que no me respides Al oír Que me da asco Vale Hola Oh my god No puedo oírme Si puedo oírme Si puedo oírme Yo creo Yo creo Que como modelo La cogen Tiene las medidas Justas para ser modelo Oye Porque no llevo el mechero Oh my god Porque se le acabó el gas Coño Ya llevaba media hora Con el mechero Así pues se le acabó el gas Ven y encuéntrame Ven y encuéntrame La rosa es negra ya ¿No sabéis? Como mi alma Estoy con los perlos De punta Tío O sea Yo estoy Para mi igual Que para los teletubbies Ah Ahora te sientas ¿No es lo que querías? Yo sí Con el mango en Frankfurt Es lo que quiere este hombre ¿Qué has hecho? Todo de notas El anillo de casado Lo prometiste Un poco tarde Para los Regrets Bueno Para lamentos Para... Joder Es que no me sale la palabra Arrepentimientos ¿No? Bueno Para los sustos ¿En serio? Antes te has asustado El juego de perro Y eso es todo Sí Bueno El juego me ha gustado El juego me ha gustado Ha sido un juego corto Me ha asustado Que me lo que ven Me ha asustado Dos veces Ha sido un juego corto Pero ha estado muy bien La verdad me ha sorprendido Sí A mí ya digo que Juegos así Royo estilo PT No me desagradan De hecho queríamos O quería jugar La parte de... No si la grabamos Pero es que hubo momentos En que había un bug Y no se podía seguir No Pero es que ahora Hemos querido volver a jugar Y... Te dice Tirurí A tomar por culo No está O sea la han vuelto a eliminar Yo no sé qué pasa con el PT Que no hay manera Pero bueno Mientras hayan juegos así Gracias a Dios Podemos seguir jugando Y bueno pues Hasta aquí Hasta aquí el juego de hoy Hasta aquí La semana de Halloween Espero que os haya gustado mucho Que os haya gustado los juegos Que os haya gustado la combinación de juegos Quizás algunos más que otros ¿No? Porque por ejemplo Creo que el de Routine Pues fue un poco rarito El de Sinister Halloween También fue un poco raro Pero estuvo bien Y bueno Al fin y al cabo Han sido pues Eso Es nuestra primera semana de Halloween Como youtubers Así que perdonaros Y suscribiros ¿Vale? Que llevamos un año tío Y esto nos obedecían Suscribiros Y tú para de enseñar tijeras A ver si me van a desmonetizar el vídeo Ay si me compro Y tú para de enseñar tijeras Gracias.